Son las 7 y media de la tarde y estamos en el backstage de Los Miserables, el musical. Todo está a punto de empezar. Podemos ver como el equipo técnico está preparando todos los detalles para que todo salga perfecto esta noche. Todos los técnicos de luce, los técnicos de semido, las chicas de vestuario, los chicos de peluquería, todos están aquí organizándose y nerviosísimos para que todo esta noche salga perfecto. Vamos a ver algunas imágenes de sus momentos preparatorios para la gran noche del estreno de Los Miserables, el musical. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.